¿Cómo estás de esa versión? Bien, mejor, mejorando. La verdad que estoy haciendo ahí un muy buen trabajo de recuperación con Pío. Hoy ya di un pasito más que ya pude salir al campo a correr. Bueno, las sensaciones son buenas, la evolución es buena, pero tampoco queremos precipitarnos porque ya tengo la experiencia de los primeros partidos que fui parcheando, diferentes molestias, al final perjudico al equipo, perjudico a mí, y preferimos recuperar bien, estar al 100% y poder ayudar al equipo. Y bueno, una temporada importante, ya tienes un protagonismo en el equipo, pero las relaciones no te dejan dar cabezas a los, porque es una persona. Sí, bueno, pero esto son cosas de fútbol, las temporadas son, en este caso, pues tenemos la fortuna de que vuelva a ser una temporada larga, más que el plano individual es importante que todos estemos bien al 100%, pues para eso, para generar la competencia necesaria para que todos demos nuestra mejor versión. En mi caso, pues, joa, pues lo paso muy mal, así que estés con los primeros partidos, pues eso, lo pasé mal, sufrí, porque no me encontraba bien, tenía diferentes molestias, y bueno, pues, como siempre digo, mi compromiso y mi responsabilidad con este club es demasiado grande, y en este caso, pues también reconozco que mi equipo... Sí, bueno, está claro, ¿no? Los que estamos ahí en esa posición, pues bueno, en mi caso, a ver, yo ya llevo años en esto, a ver, yo sé que estando al 100%, pues la importancia que tengo dentro del equipo, de lo que puedo aportar, pero no solo hablo del fin de semana, sino también, pues, en el día a día, y eso, pues bueno, no poder hacerlo, no poder estar ahí ayudando a mis compañeros, pues siempre es difícil, ¿no?, para todos los que estamos lesionados, y en este caso, pues, ya te digo, lo único que me interesa es ponerme bien, de la mejor manera, y ya, pues, no volver a tener ningún percance en toda la temporada. El fútbol, digamos, no está siendo injusto como vosotros, ¿no? Los pacientes hacen un gol, un final tiene un minuto... ¿Cómo se han sentido eso? ¿Estáis dolidos por los resultados, por lo que está pasando? Sí, a ver, está claro que fastidia, ¿no? Al final, bueno, es eso, te genera muy poco, y con muy poco te hacen mucho daño, ¿no?, realmente. Al final creo que las derrotas que hemos tenido esta temporada, pues, son dolorosas, porque creo que no son merecidas, yo creo que se ve el partido, y no ves que el Racing haya sido inferior en ningún momento, pero bueno, al final, como dice Alex, no, esto es fútbol, y bueno, los que llevamos tiempo, pues, jugando, viéndolo y todo, sabemos que hay días que sale a moneda cruz, ¿no?, y no te queda otra que venir aquí la semana siguiente, saber que como esto no te llega, volver a entrenar, volver a dar un pasito más, cada día, pues, apretar un poco más a todos, ¿no?, a tus compañeros, y que te aprieten ellos a ti, al final eso es lo que te hace la competencia interna, ¿no?, y estoy seguro y estoy muy tranquilo de que este equipo va a empezar a sacar buenos resultados. Sí, bueno, eso al final es lo que suele suceder en el fútbol, los resultados también te marcan un poco las valoraciones que se suelen hacer, nosotros somos conscientes, pues, que ahora mismo lo que estamos haciendo no nos está llegando para conseguir victorias, tenemos cosas que mejorar, hay cosas que las hacemos bien, que hay que seguir insistiendo en ello y cada vez dar más. En este caso, bueno, estamos viendo también que es una liga muy competitiva, muy dura, muy difícil, cualquier pequeño detalle que en este caso es donde nosotros también pues nos estamos equivocando, en esos pequeños detalles pues nos estamos acertados y nos está costando puntos. Lógicamente, bueno, pues yo veo que el equipo trabaja bien en el día a día, que quiere, que quiere mejorar, que estamos en un buen camino, pero lógicamente, pues, hay que hacer autocrítica, que es lo que pasa siempre cuando los resultados no son positivos, es la clave, seguir trabajando cada vez más y es importante, yo lo más importante que veo y que noto es que el grupo está unido, que el grupo tira para adelante todos, que todos vamos a una, que queremos estar arriba, que sabemos que tenemos equipo para ello, pero que lógicamente tenemos que mejorar y empezar a tener o hacer las cosas necesarias para tener mejores resultados, que al final es lo que te hace ver las cosas de una u otra manera. ¿Y siempre hay presión, pero 8 puntos y ahora hay que jugar a casa con esta carrera es una gran presión, claro? A ver, yo creo que todos los partidos son complicados, difíciles, da igual que esté abajo, que esté arriba, todos van a ser muy competidos, nosotros, lógicamente, ahora venimos de, sobre todo dos partidos en casa, en los cuales de 6 puntos solo hicimos uno, lógicamente un equipo que quiere estar arriba, eso no puede, no puede permitirlo, no podemos dejar escapar más puntos, entonces vamos a ir a Tudela, no tengo dudas que el equipo va a competir al máximo y que va, yo creo que mira, vamos a conseguir, por lo menos hacer un buen partido, conseguir los 3 puntos que nos daría también esa tranquilidad o ver las cosas de diferente manera para volver a jugar en nuestra casa y yo tengo plena confianza, yo entiendo que la gente, joa, desde fuera, pues pueda tener dudas, porque cuando empiezan las temporadas todo el mundo pone el listón muy alto y cuando no empiezas de la manera que todos nos gustaría o que los resultados no son los más positivos, pues joa, la gente se puede decepcionar un poco, puede empezar a tener dudas, pido que sigan confiando en nosotros, que nos sigan apoyando, que no tengo dudas es que este equipo va a ir hacia arriba y que lo más importante en una liga tan competitiva es que todos sigamos unidos, que todos sigamos empujando y yo no tengo dudas que tenemos equipo suficiente para hacer las cosas mejor y para estar mejor situados. ¿Por el campo y por el rival el partido del partido es un poco dañoso? Bueno, sabemos que ningún partido es fácil, es lo que dice Alex, al final es una liga que es muy competitiva, que cualquier rival pues se vio, yo creo que el fin de semana pasada, que pudimos ver el partido entre el primero y el último, creo que la clasificación, no ves diferencia casi entre cuál es cuál, al final ya te digo, cada partido va a ser un mundo, cada partido va a ser muy difícil ganarlo, pero como dice Alex, si queremos estar arriba tenemos que empezar a sacar puntos, al final yo creo que este domingo tenemos que ir con todos los sentidos puestos, tenemos que intentar traernos nuestros puntos y yo creo que si damos ganado y ya pues después de que damos otro partido en casa y enlazas esas dos victorias, enlazas ya por resultados positivos, yo creo que a partir de ahí el equipo se va a ver mucho más reforzado a nivel de resultados, está claro que a nivel trabajo y a nivel día a día el equipo confía plenamente, cada uno en sí mismo y en el compañero que tiene al lado, en el cuerpo técnico y no tenemos ninguna duda, pero ya te digo, al final esto es fútbol y lo que te marca una cosa u otra yo creo que son los resultados y vamos a ir a Tuel a un partido que va a ser complicado, que va a ser un campo muy difícil, una de las salidas creo pues igual más difíciles, pero que convencidos de tener los tres puntos a favor. ¿Hasta qué punto cita el sueño tiene una realidad de todo el campo de la depredación? Bueno, eso, a ver, nosotros nos tenemos que adaptar porque al final nos dedicamos a esto y tenemos que adaptarnos, lógicamente, yo lo dije una vez que vine aquí, para mí es una pena que con el potencial o con las instalaciones que podíamos tener aquí que nos pongan impedimentos. Esto es como, no sé, es como muchas cosas que nos suceden aquí, en esta ciudad, que parece que no queremos sacar la cabeza, que nos ponemos piedras nosotros mismos, está sucediendo pues igual con el pabellón, que es una pena que no esté en las condiciones que debería estar y en este caso pues a nosotros, lógicamente, nosotros nos adaptamos, nosotros vayamos a donde vayamos, tenemos la suerte de que nos permiten entrenar en diferentes campos, pero lógicamente es que yo digo, teniendo este potencial o las instalaciones que podías tener aquí, tengamos que andar moviéndonos de un lado a otro, pues, me parece un sinsentido, ¿no? Y más cuando en este caso tenemos que valorar y ver que hay gente que quiere invertir aquí, que quiere ayudar a que esto crezca, que esto mejore y es importante que también pues demos facilidades. Entonces, yo espero que haya una solución pronto porque, claro, yo entendería, pues, si al final no hay nadie que quiera ayudar, que quiera invertir en esto, pues, bueno, pues puede entender, pues, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero hay gente con ilusión, con ganas, encima, pues, en este caso nosotros como club tenemos suerte de que los dueños del club son empresarios de éxito a nivel nacional, internacional y que encima quieren ayudar al raci de Ferrol, la que crezca, invertir en Ferrol, que también sería positivo y yo considero que es importante que ayudemos, que les demos todas las facilidades o todo lo que necesiten. Entonces, bueno, yo espero y confío que haya una solución, que no se alargue demasiado y que también, pues, se apueste fuerte por el deporte, ¿no? es importante que también tengamos unas instalaciones acorde para todos los deportes, para la gente que quiera practicar por los diferentes deportes y que tenga unas instalaciones necesarias o buenas para poder practicar. ¿Pero ahora te has preocupado por tantas veces de charlar mucho y si no es el sector que no habrá tenido que dar con un país por ningún lado? Sí. Bueno, al final, todo te puede influir, ¿no? Está claro que habría que ver qué porcentaje te influye por una cosa o por otra. ¿Qué es un tema a tener en cuenta? Para mí, sí. Es decir, yo creo que lo tengo muy claro, ¿no? Al final, tú sí que es verdad que tenemos la suerte de poder entrenar en campos de hierba natural, pero tú pisas un campo y pisas otro y son completamente diferentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, venimos de entrenar en ríos secos o en campo o tal, pero te lo encuentras mucho más duro que te puedas encontrar aquí la malata mañana. Entonces, tú mañana entrenas aquí y la misma superficie, ¿vale? Pero no es lo mismo para, yo creo que para tema articular, para tema muscular, para tema... Está claro que nosotros no está en nuestra mano, ¿no? Que tenemos que dar todo lo posible por el club, por esta camiseta, por el escudo y al final nosotros tenemos que adaptarnos lo máximo posible, ¿no? A todos los campos, a todas las situaciones que ellos nos dejan, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que, bueno, como se trata la campaña y todo, todo nos hace más fuertes, Yo creo que esto también es una parte de ello y a partir de aquí saber el, entre comillas, sufrir, ¿no? Todo esto y que esto nos haga más fuertes para poder crecer tanto como jugadores y como equipo. Pero ya te digo, al final una ciudad como Ferrol, Que quiere volver a crecer y a ser lo que realmente fue Ferrol, ¿no? Pues yo creo que si hay gente que quiere trabajar, ¿no? Y quiere hacer las cosas bien, pues lo normal sería que les dejaran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!